¡Suscríbete al canal! Que hizo este día así todo el show Que hizo Pablo Fernández del Campo Alias Pinky Desde anoche se pusieron de acuerdo Pinky y Cerebro ¿Cómo vamos a ensuciar ese proyecto? Yo creo que podemos hacer lo mismo que hizo Gustavo Madero En la firma del Pacto por México Muy bien Pinky, por primera vez estás pensando No te tengo que dar órdenes ¿Podemos poner unas imágenes en las que se ve a Gali y al gobernador? Y así denunciamos la equidad, Cerebro Inequidad Ay, la inequidad, es que soy Pablo Fernández del Campo Y no entiendes los conceptos Muy bien No sé la diferencia Muy bien Pinky Se ve que sí tienes muy bien claro todo lo que te he estado diciendo Oiga, pero sí es grave lo que acaba de hacer el PRI hace unos momentos ¿Por qué no dan contexto? Y Moreno Valle ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! Mira, y no le pusieron al revés Oye, pero hasta el delegado de Gobernación Puro Casa puso cara de ¡Qué, qué! Y Natale como edecán No me le falta sonreír Y Natale como zombi, güey Otra vez se le fue Acuérdate que es perico Verde Sí, claro Pues es perico por verde Y ahí está el delegado A ver, el audio Vamos a escuchar el audio El audio El audio Venga, venga, venga Venga, rápido, rápido, muchachos Oye, si hizo cara Moreno Valle ¿Lo vieron? Regrésenle por favor tantito Hizo una cara de Tu madre, güey No, no, no Yo creo que si tuviera un celular a la mano No, ve, ve Ve cómo lleva las manos Las manos Ojo en las manos de Moreno Valle Ahí está Si no mames, mañana la anota, ¿no? Maldonado Maldonado, qué chingados Ahí va, ahí va la mano, la mano ¿Qué? ¿Qué? Te dije que lo planchaba Ah, sí, mira, su manita Está haciendo ¿Qué? ¿De qué se trata? ¿Qué? ¿De qué se trata esto? Otra vez, otra vez, otra vez ¿Qué? 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 Me desmayo como Moreno Valle ¿Qué? 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 No, pero nada más hay que poner la manita así Ya está No, ahí está el perfil de Moreno Valle A ver, regrésenle tú dos segundos A ver si alcanzamos A ver la cara de ¿Qué? ¿Qué? Se puede en cámara lenta A ver, ahí va, ahí va, ahí va Mira, mira, mira Ahí está contento Ahí está Mañana la nota La nota va a ser Que todos los panes Muy bien, muy bien Te hiciste, eres un chingón Qué bueno que hiciste Lo planchaste Lo planchaste Lo planchaste Y la manita Ve la mano ¡Uy, hijo de...! Ahí se está como dando el anillo ¿Qué? Mira, mamá ¿Qué? 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 Me desmayo como Moreno Valle ¿Qué? Bueno Ahora sí, ahora sí, Pablo Fernández La verdad, ahora sí Se los amarró Se la hizo, se la hizo Le voy a dar un aplauso a Pinky Se la hizo, se la hizo Porque poquitas cosas buenas hace paso Pero ve, ve la cara A ver, ve la cara Mira, mira, mira ¿Cómo se azópa de parro? ¿Qué? Mira, ahí está Oye, hasta más marcaron Pero abajo dice cambio No, ¿cómo crees? Dice líder Dice cambio ¿En dónde? A ver, regrésenle No mientas ¿Cómo decir cambio? ¿Por qué voy a decir cambio? ¿Hasta para eso te sumaste? A ver, ¿en dónde está? No solo para las redes sociales Según dice Alejandro Mondragón ¿Podemos regresar? A ver, a ver Yo veo el cabezal de cambio Mariloli, vienes drogada otra vez No, es que vienes papel de Mariloli Mira Mira, ahí está Ahí se ve en cambio ¿Dónde está cambio? No, en el otro En la primera foto En la primera foto Mira, mira, mira A ver A ver, mira nada más ¿Dónde está cambio? Ah, sí, dice cambio ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Nada Sí, acércalo Ay, güey ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué tiene que hacer cambio ahí? ¿Y nosotros qué tenemos que ver? Me desmayo como moreno ¡Ay! Pon tu manita ¡Ah! 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 Atención, señores La nota es Cambio le dio esas fotos Sí, porque fue Mira A Pablo Fernández No, no es cierto Ah, sí No, esas fotos Es que es el crédito Que aparece en el portal De internet de cambio O sea Bajaron la foto Del portal de internet de cambio Y miren Le voy a responder A Pablo Fernández Baja saliva A ver Relájate Respira Moreno Valle No va a entender Que tú tuviste algo que ver En este momento Vamos a cambiar de director ¿Quién venía drogada? Estoy tomando un avión Rubá Alejandro Mondragón ¿Te gustaría ser director de cambio? ¡Ah! ¿Dónde está la mano? Mira Ahí fue cuando se asomó Moreno Valle Y dijo ¿Qué? Sí, no Porque esa foto La tomó Rolando White ¿Qué ojo de 15 tienes, Lene? ¡Oh, Lord! ¿Quién venía drogada? Discúlpate Sí, me disculpo Está bien No venía drogada Porque además hay que aclarar Esa foto la tomó Rolando White Esa foto es de la revista Líder Sí, pero la tomó Rolando White Hubo espectaculares en toda la ciudad Después del 15 de enero Es correcto ¿No? A partir del 16 de enero Más o menos la pre-campaña Pero si hay inequidad Como dice Pablo Fernández ¿Para qué firman el pacto? Nada más fueron a hacer berrinche Nada más fueron a hacer un berrinchote ¿Es nota o no? No, pues es berrinche ¿Es nota o no? Es berrinche O sea, una cosa es que... Bueno, es una nota de berrinche Es una nota de berrinche Claro Ok, gracias Sí, porque al final de cuentas lo firmaron A ver, el problema es que el pacto por México Lo promueve el presidente de la república Priista Es priista Priista Estos dos peleles son priistas Sí Y hoy revientan el adendum en Puebla Bueno, lo echan a perder Le aborillan la corona a su propio adendum A ver, creo que vamos Tenemos una llamada de Luis Maldonado Secretario General de Gobierno Luis Maldonado Venegas En donde nos va a platicar precisamente Qué ocurrió en esta firma En el adendum del pacto por México local Con delegados federales ¿Puedo tener una entrevista? ¿Qué llamas? Eh, mi querido Luis Maldonado ¿Cómo estás? Bueno Bueno Luis Maldonado, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas noches ¿Qué pasó Arturo? A tus órdenes Me da mucho gusto Pues bien, ya aquí en nosotros los troles Con Selena Ríos Con Zeus Munibe ¿Cómo estuvo esta firma del adendum Del pacto por México local? Y bueno, pues esta escena O este berrinche Que hace el PRI Bueno, mira Yo creo que primero Lo relevante Y lo relevante Importante De esta reunión Es que Es un hecho inédito Oye Luis Pero a ver En este buen ánimo Que hay del gobierno federal Que hay en este Buen ánimo Del gobierno estatal De repente Hay un negrito En el arroz Que busca Manchar O llevarse la nota Protagonizando ahí Una denuncia Que sin embargo Firma en este adendum Del pacto Bueno, mira Una de las funciones Que va a tener la mesa Que va a estar sesionando Semanalmente Es recibir todo tipo De quejas O denuncias Lo cual no es Substitutivo Evidentemente De los órganos Electorales Competentes Porque son los que la ley Y la propia constitución Señala como cause Para dividir Esas diferencias Pero se trata Que la mesa Puede ir tomando Registro De algunas De esas cejas Irle dando Seguimiento Al estatus Que tienen A través De estos canales E instancias Megales Mira Yo no voy a prejuzgar Sobre El posicionamiento Que cada uno De los presidentes De los partidos Políticos Asistentes Realizaron Cada uno Tiene a salvo Evidentemente Su discurso Político Y eventualmente Sus estrategias Yo Lo que si puedo afirmar Es que lo que ahí Se señaló Por alguna De las fuerzas Políticas Como tú lo mencionas No es de nuevo Ni es Este Digamos La presentación De alguna prueba Contundente Se trata De una serie De elementos Que han venido Presentando Yo diría Que exhaustivamente Ya en tres o cuatro Conferencias de prensa A través de los medios De comunicación Bueno Ellos quisieron Utilizar el tiempo Que tenían Para dar un mensaje Las expectativas Y el deseo De que esta mesa Pueda construir Precisamente Mecanismos De financia Y sobre todo Acuerdos de civilidad Para poder Pues hacer Una especie De anuncio Reiterado De lo que ya han venido Haciendo en otros espacios ¿Mancha la firma De este adendum Lo que hicieron Pablo Fernández del Campo Y el Verde? No, no, no No mancha Por supuesto La mecánica Porque la mecánica De esta mesa Cuenta Lo vuelvo a repetir Con el consenso De todos los actores Estaremos trabajando Semanalmente En sesiones semanales Estaremos Esforzándonos Todos Porque precisamente Creo que Uno de los deseos Y una de las expectativas De la sociedad poblana Pues es que Tengamos Una contienda En la medida De lo posible Con un clima De civilidad De respeto Lo cual no quiere decir Que no pueda haber Controversias A veces Diferencias Pero Eventualmente Yo ponderaría El enorme ánimo De los demás actores Sociales En sus mensajes De enriquecer Y de fortalecer Este mecanismo Entonces Lo seguiremos Haciendo semanalmente Y esperemos Que los resultados Y los frutos De este trabajo Sean Repito En beneficio Sigue un clima De alta competencia Pero Dentro de un marco De civilidad Oye pues gracias Luis Maldonado Secretario General De Gobierno A ver que día Nos vienes a visitar Físicamente Aquí a nosotros Los troles No pues nos encantaría Saludos a muchos El bien Y a Zeus Saludos Nos daría mucho gusto Maestro de maestros Es un programa Que escuchamos siempre Nosotros Con mucha seguridad Y nos daría Mucho gusto Estar ahí con ustedes En el momento Que ustedes Gracias Te mando un abrazo Luis Igualmente Mi querido Arturo Bye En lugar de hacer Su berrinche No firmar el pacto Y no ir Pero ya estaba firmado ¿No? Bueno Es un adendum Pero el hecho De no estar Ya es más que suficiente Es una protesta ¿No? Muchas veces Los diputados Si no hubieran estado ahí Hubiera sido más No voy Que no llegaron Los dirigentes estatales Del PRI PBM A firmar el adendum Del pacto por México Que este berrinche Que hacen Literal Porque dicen No hay equidad Pero si estoy Pero si lo voy a firmar O sea no hay equidad Pero si lo firmo Pues lo firmo Porque es del presidente Pero Moreno Valle Está metiendo la mano En el proceso Ahora La pregunta es Yo no veo inconsistencia Número uno Maldonado no planchó Previamente A Pablo Fernández del Campo Evidentemente no No hables de obviedades No bueno Finalmente Ahí también hay un trabajo Hay una foto De Pinky Cerebro Presentando el documento De líder A ver A ver Ah mira Así estaba Moreno Valle No estaba Pinky Cerebro Así estaba Moreno Y Moreno Valle Así se quedaron Yo creo que se robaron La nota Aboyan el La corona No, no, no Tampoco les des tanto crédito Selene Que aboyaron A ver Oye ¿Cómo más? Pero por eso Pero madrean su propio pacto De su partido Está bien ¿Firmaron o no el pacto? Sí, lo firmaron ¿Hicieron un berrinche? Sí, hicieron un berrinche Eso borra el hecho Que estuvieron ahí Los delegados federales Los dirigentes de los partidos El Consejo Estatal Electoral El representante Del gobierno de Peña Nieto El representante De los empresarios Hasta el representante De medios de Peña Nieto Que es Javier Luna ¿Eso borra el berrinche? ¿El berrinche borra todo eso? No, porque finalmente sigue El pacto sigue La nota es Que el PRI reclamó A mí me parece una anécdota Me parece una anécdota Selene En realidad Así como Sí, porque no trascendió Sí, porque no trascendió Políticamente pega Pero no trasciende ¿Políticamente qué cambia Esto en la elección? No, nada, nada Esto va a seguir A ver, dime Selene Bueno, después de una entrevista Dijeron, dijo el delegado Y dijo Pablo Fernández Que va a haber Las denuncias pertinentes ¿Y si el berrinche No las iban a presentar? Pues creo que es un Van a tomarlo como un antecedente De que hay una elección de Estado Como ya lo han estado haciendo Bueno, ustedes sigan discutiendo Nos vamos a un corte Regresamos con más invitados ¡Suscríbete al canal!